Polonia y Rusia. Ojo, porque el país polaco ha llamado a consultas al embajador de Rusia en Polonia por el incidente de un Su-35 que, dice Polonia, hostigó de manera peligrosa a un avión de patrulla LJ-401 Turbolet que hacía misiones de seguridad para la agencia de fronteras Frontex el viernes, según el Ministerio de la Defensa de Rumania. Afirma que el caso de Rusia ha hecho maniobras tendenciosas a desestabilizar el avión polaco. Es la versión que ha dado el gobierno polaco pero que ya emitió Rusia su respuesta. Polonia emitió una nota de protesta a Moscú por la acción del Casa Su-35 y fue considerada como una amenaza. Y Rusia está ofuscada con Polonia recientemente porque se ha conocido que desde el gobierno de Andrzej Tudá han optado por cambiar el nombre de la ciudad de Kaliningrado establecido en 1946 y ha sido renombrado con otro adjetivo de este país con el nombre de Kroliwiek. Rusia dice que rosa la locura ya que esto ya no es rusofobia y es otro nivel y la actitud va mucho más allá y Varsovia desafía a Moscú de esta forma. Recuerden ustedes que en noviembre cayeron misiles en suelo polaco que inicialmente se creía que eran de Rusia y que esto podría escalar el conflicto a otro nivel y al final resultó que eran misiles ucranianos pues hay una información que es importante y es que en abril cayó otro misil a suelo polaco que explotó y que no había sido localizado pues en las últimas horas el gobierno polaco habló de esto. Pues señoras y señores ahora dice Polonia que el misil ha sido localizado y encontrado y es un misil ruso. Dice la información que es un CH-55 y aquí vienen las preguntas. ¿Cambiará esto el curso de las relaciones rusopolacas más de lo que están? La forma en la que está mirando el conflicto con Polonia cambiará. El país de duda considerará el hallazgo de este misil como un ataque a su nación. Polonia estaría dispuesta a escalar esta situación a la OTAN teniendo en cuenta que el bloque militar siempre ha dicho que ha optado por alejar la opción de una confrontación directa con Rusia. Expertos aducen que esta sería una razón para que el bloque militar si así lo pidiese Polonia pudiera intervenir y desde Rusia han calificado como de una locura el estado de las fuerzas polacas y máximo cuando se ha conocido el nombre de Kaliningrado que en la historia pues Rusia defiende este tipo de nombres. Señoros y señores creo que esta noticia tiene su importancia porque bueno la conclusión se saca sola. La cosa está escalando a unos niveles impensables desde que inició la operación militar rusa en Ucrania. Si bien Putin ya había pedido que Rusia se saliera del tratado de armas nucleares convencionales en Europa lo ha pedido a la Duma estatal para que oficialmente lo haga. Este tratado tenía como objetivo la no proliferación de misiles balísticos que se fuera elevando pues esta situación al nivel nuclear en el momento en que lo estaban firmando y estamos hablando en el tiempo de la administración de Barack Obama y cuando Dmitry Medvedev estaba en la presidencia rusa. Y esto prácticamente era lo que se buscaba que se evitara la proliferación y se evitara una guerra nuclear. Y oído al tambor señoras y señores saquen sus propias conclusiones sobre lo que está diciendo Putin que ha ordenado ahora mismo que su país se retire de este tratado de armas convencionales que fue firmado en los años 90 por Rusia y Europa y las cosas se ponen más color de hormiga y en modo de una situación complicada o una situación muy peligrosa para la humanidad como nunca se había visto. Por lo menos es lo que algunos analistas vienen expresando por todo lo que se está viendo y comentando en las últimas horas. Es como enseñarle los dientes a Occidente por parte de la federación. Esto prácticamente es un zambapalo lo que está pasando entre diplomacias y muy difícil de entender porque es el reordenamiento geopolítico que se resiste a los nuevos indicios o intenciones que tiene el mundo multipolar. Según los expertos occidentales esta situación busca alguna excusa para mostrar fuerza o por lo menos estamos hablando de lo que está pasando entre Polonia y Rusia en las últimas horas. Esta situación que está allí presentándose por parte de los polacos dicen los expertos busca una excusa para mostrar fuerza menos la búsqueda de la paz y la contención y esto se podría deducir como dice el dicho tanto va el cántaro al agua que hasta que se revienta y por el lado de Polonia y Moscú podría desatarse otro frente de batalla si no se le bajan los decideles y el tono a la situación que se está presentando en las últimas horas. El conflicto podría escalar en el territorio de la alianza que pondría un peor panorama con Rusia que está apostando el todo por el todo a ganar la guerra pero desde occidente y la unión europea también están abrazando la posibilidad de que Kiev derrote a los rusos en el campo de batalla y estas intenciones de ambas partes dejan o no dejan llevar las cosas a un horizonte de negociaciones por lo menos lo que ha dicho el secretario general de la ONU Antonio Guterres que ha dicho que para conseguir la paz se tienen que dejar del lado las balas y por el lado de la unión europea el representante Joseph Borrell es uno de los que dice que para conseguir la paz pues si hay que aumentar más armas en igual línea por ejemplo con lo que ha venido diciendo Jens Stoltenberg y por eso dicen algunos expertos que quizás Polonia esté nerviosa porque ve como Rusia sigue avanzando a pesar de que también las AFU proporciona bajas a los rusos no en la misma cantidad como las tropas de Siberia a las de Kiev y en ese orden de ideas se manejan dos variantes sobre lo que ahora se puede venir y es que podría llegarse al punto de la utilización de armas estratégicas nucleares o que se opte por la extensión estamos hablando que se puede optar por la extensión en territorio de este conflicto entre rusos y ucranianos que involucraría al territorio de la OTAN y de paso llegaría a un alargamiento del conflicto en ambas partes que están empeñadas en que esto no se pierda y por eso estarían listas para poner todo su poder militar en la mesa es decir poner toda la carne en el asador